Lo habíamos anunciado hace un ratito nada más que íbamos a comunicarnos con Berizo para hablar justamente de las playas de la vecina ciudad, por eso mismo estamos con el coordinador municipal de playas en Berizo, Oscar Crespi. Oscar, ¿cómo le va? José María Oficina lo saluda. Muy bien, muy bien José María, un gusto conocerte. Bueno, para que nos cuente un poco cómo se han preparado las playas de Berizo, qué nos podemos encontrar en esta temporada 2013 que ya comienza. Sí, ya prácticamente estamos empezando la temporada, bueno, ya las playas las tenemos todas abiertas, o sea, empezamos a partir del 1º de diciembre con la cobertura de los guardavidas, y bueno, ya estamos en buceamiento, por ahí no en la totalidad de lo que nosotros esperábamos hacer de obras, pero por razones climáticas que no nos están acompañando cuando no es la lluvia, es el río, pero bueno, estamos ya en condiciones de empezar a recibir el turismo. Ahora, por ejemplo, ¿en qué se han trabajado estas obras que querían hacer? Que usted decía que si no es el clima es el río, ¿qué es lo que se ha trabajado para tratar de brindar un mejor servicio? No, no, eso se fue haciendo, por ahí no en los tiempos que nosotros esperábamos, pero, o sea, el acondicionamiento a la playa, se armaron todos los refugios de los guardavidas, el mantenimiento, el corte de pasto, iluminación, la reparación interna de las calles, todo eso, a medida que nos fue dando lugar el tiempo que no nos acompañó mucho, lo fuimos realizando. Así que ya te digo, ya estamos con la cobertura total, ya estamos en marcha, ya tenemos el servicio de enfermería, con las ambulancias, los operativos de tránsito en conjunto con policía, que el año pasado se implementaron, aunque ya teníamos presencia policial, bueno, se incrementaron los operativos y, bueno, nos dio muy buen resultado con respecto a la seguridad de la gente en la playa, ¿no? Recordemos que, por ahí, lo más reconocido es La Balandra, pero no es el único lugar que tienen de playa ustedes en Berizó. No, no, nosotros tenemos 4 balnearios, arrancamos con la Isla Paulino, después tenemos Palo Blanco, Municipal y La Balandra. Esos son los lugares que tenemos cobertura, en los que no hay, en la conocida 66, que no es playa, no es balneario, y la Municipal, ahí está señalizado todo, ahí no hay cobertura, está prohibido bañarse y no hay cobertura de ese tipo de guardavidas, ¿no? Aunque se hacen patrullajes de Isla Paulino a La Balandra, tenemos permanentemente gente patrullando tanto como apoyo de defensa civil como del cuerpo de guardavidas con los gomones. Sí, tenemos que decir sobre todo que hay que aprovechar los lugares donde sí hay un departamento de guardavidas. Exacto, tenemos la cobertura de los guardavidas y de la parte sanitaria, ¿no? Ahora, año a año va creciendo la gente que se va acercando, la gente de la región que se va acercando, por ejemplo, a las plazas de Berizo. Sí, 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 se ha ido incrementando año a año. Te digo que ya el año pasado estamos casi duplicando el ingreso en La Balandra. O sea, hemos hecho ampliación de lugar de, digamos, de acampe y tenemos gente todo el año, que prácticamente todo el año tenemos visitantes, más los días domingos, ¿no? Y sin descartar lo normal de la pesca, que los sábados tenemos una fluencia de pescadores bastante importante. Bastante importante. Y la pesca se va a ser buena. Es el motivo que nos ha ido llevando a ir incrementando los servicios. Ahora, cuando por ejemplo se trata de mejorar estos servicios, por ejemplo, darle seguridad a la gente que es importante en el agua y también fuera del agua. Cuando se tiene que trabajar, imagino que ha sido una política que viene ya desde hace un tiempo, de mano de Quique Lezac, en tratar de mejorar estos lugares. Sí, 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 es una decisión política de tratar de mejorar todo lo que es la parte de seguridad en la playa y tanto en la tierra como en el agua, ¿no? Se han incorporado más equipo de comunicación para el cuerpo guardavidas. Este año contamos con 4 refuerzos más de guardavidas. Nosotros tenemos en la extensión de las 4 playas, teníamos un total de 22 guardavidas. Hoy contamos con 24. Tenemos 3 gomones, 3 semirrígidos para patrullar, una moto de agua, más la gente con los semirrígidos de defensa civil. O sea, año a año vamos mejorando la calidad del servicio, ¿no? Ha sido usted muy amable, gracias por atendernos y esperemos que este año que comienza sea un poco mejor para todos. Bárbaro, igualmente, muchísimas gracias. A su disposición. Estamos en comunicación con el coordinador municipal de playas de Berizo, el señor Oscar Crespi.